Pues yo creo que sobre las siete y media o las ocho, no sé si venía a verle a un familiar suyo, a él, y él no les quería dejar entrar. Entonces llamó la mujer a, no sé si al 112 o alguien, para que dejarían entrar, y él no sé si estaba ya borracho o cómo estaría, pues tiró un par de tiros o algo, y entonces ya empezó toda la movida esta que pasó. ¿Y, o sea, él estaba con su mujer en casa? No, estaba solo, me parece, pero venía a verle su madre y un hermano o algo, porque se había llevado unos días, mal. ¿Y por qué se comenta que es cazador o algo así? Sí, sí, tienes esa afición, y debe tener bastante armas, bastante armas, entonces claro, por eso se preparó todo lo que se preparó luego. ¿Y normalmente, a ver, él había, había habido líos antes con ese día? No lo sabemos, no, no lo sabemos. No sé, seguro había habido algún lío. Me parece que sí, pero vamos, no... No había ido yo, nada todavía, pero vamos. Vale. ¿Y a de Madrid, no? Sí, 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 vinieron todos los geos y todos, todos se acordonó hasta aquí, y todo ahí atrás, todos se acordonó, y vinieron los geos, sí. Y vamos, hasta las dos y media de la mañana hemos estado, han estado, vamos, y han entrado por detrás, me parece, los geos, y le han encontrado a él dentro. ¿Y le han conseguido sacar tranquilamente? Sí, 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 vamos, le llevan a la ambulancia. ¿Y no ha habido heridos ni nada? No, no, él, él simplemente, él se quiso suicidar. ¿El intento se... Lo he ido a la radio esta mañana, se quiso suicidarse.